Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? Cierre el sistema electoral. Tiene usted la palabra, señor Diputado Ávila Pérez. Le agradezco mucho, señor Presidente, con su venia. Diputadas y diputados, estamos justamente hoy tratando, discutiendo y seguramente procederemos a aprobar un dictamen sobre la minuta del Senado relativo a la reforma al artículo 18 constitucional y al 73 de la misma Carta Magna. La importancia que reviste el tema implícito en el dictamen de que se trata parece no ser correspondido adecuadamente por la importancia que el Estado mexicano en su conjunto le ha restado al tema de la justicia para adolescentes. De ahí que hoy nos complace que por fin se dé un paso fundamental en la construcción del sistema de justicia para adolescentes. Y digo lo anterior porque ustedes juzgarán. En el 2005 se reformó el 18 un hecho constitucional para definir establecer los principios generales de un sistema de justicia para adolescentes tan necesario en nuestro país pero fue hasta el 2012 cuando el Congreso de la Unión expidió la ley de justicia la ley federal de justicia para adolescentes fueron siete años en los que se sujetó todo el proceso tratamiento a los jóvenes que por desgracia habían incurrido en faltas a la ley a una ley que no responde a los principios ya consagrados en la Constitución y desde luego asegurados por los convenios y los pactos internacionales de los que México ha sido parte. No obstante ello y toda vez que la importancia del tema radica en que aun cuando estos casi 40 mil jóvenes que hoy en nuestro país están sujetos a medidas por haber incurrido en alguna falta a la ley no constituyen la realidad de nuestro país porque afortunadamente tenemos la brillantez y la luminosidad de los jóvenes que diario a diario estudian y buscan la oportunidad de ser mejores y de contribuir a la grandeza de nuestra patria. pero aun cuando contamos con esas luces como los jóvenes estudiantes que hoy aquí nos han visitado como los que ganan concursos en el extranjero como los que se dedican a hacer deporte y ponen en alto el nombre de México no obstante eso tenemos una deuda con estos jóvenes que por una o por otra causa han incurrido en violación a la ley pero no solamente la deuda de darles mejores condiciones para que no se repita no solamente la deuda de todos nosotros para con ellos de darles oportunidades de estudio de trabajo de bienestar sino también la deuda que tiene el Estado mexicano porque no contamos con un sistema de justicia que permita darles a estos jóvenes que incurrieron en las faltas que la ley castiga darles pleno respeto a sus derechos pleno respeto al proceso al debido proceso penal responder a los principios de especialidad de progresividad que todo el sistema de justicia para los jóvenes para los adolescentes requiere en efecto con esta reforma que hoy se pone a consideración del pleno se logrará incluir entre los principios que regulan este sistema los principios derivados de las reformas constitucionales recientes porque por su inclusión en este artículo 18 hoy uno de los principios deberá ser el pleno respeto a los derechos humanos de los jóvenes adolescentes de que el proceso será acusatorio y oral y de que habrá una legislación única para toda la república en la materia no obstante ello quiero desde esta tribuna llamar la atención al gobierno federal específicamente al ejecutivo federal sobre la necesidad de disponer cuanto antes de la creación de un órgano adecuado un órgano especializado un órgano que constitucionalmente responda a la integración del sistema de justicia para adolescentes la política pública que acompañará necesariamente a una reforma constitucional como la que hoy aquí discutimos impone contar con un órgano adecuado como digo un órgano especializado que no podrá ser ninguno de los que hoy se dedican a la implementación del sistema de justicia penal por obedecer al principio de especialización y por lo tanto urge la construcción de este órgano y la consecuente integración del sistema es imprescindible que desde hoy en el gobierno federal se dediquen a la construcción de una iniciativa para esta ley nacional que derivará de la reforma constitucional una vez que el constituyente permanente la acuerde y también es imprescindible que desde hoy se prevean los recursos presupuestales necesarios para dotar a este sistema de los mínimos indispensables para su funcionamiento complace a mi grupo parlamentario el contenido del dictamen vamos a votar a favor del mismo pero no podemos dejar de señalar que esta afortunada afortunadamente minoría de jóvenes que han incurrido en faltas a la ley deben ser cuanto antes incorporados a la gran mayoría de jóvenes que tienen oportunidades y que van en búsqueda de superación día con día por último me parece importante agradecer y reconocer el trabajo dado al interior de la comisión de puntos constitucionales para abordar este tema tema que tenía guardado ya varios meses en los cajones pero que hoy por fin resuelve de manera definitiva el contenido constitucional de la materia y da pie para que pronto se cuente con una ley de justicia para adolescentes gracias gracias a usted señor diputado José Ángel Ávila Pérez Cámara de Diputados 62ª Legislatura